¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjinks Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo episodio de Omega Ark Playjinks Sigues todavía en este cubículo pocho Y vas a tener esta base durante toda, toda, toda la maldita serie Como ya nos tienes acostumbrados Eh, como ya nos tienes acostumbrados A, 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 a esta base pocha de, de madera Sí Y diréis, pues, 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 pues no Hazte una base Chicos, o sea, déjame, tranquilo O sea, quiero tener yo mi base, mi cubículo, tranquilo, tranquilito O sea, seguramente estáis viendo algo que no, no tiene sentido Porque la distribución de la base yo la tenía de otra forma, ¿verdad? Lo que pasa es que hay ciertas cosas aquí que todavía no, todavía siguen aquí, ¿no? ¿Eso qué indica, gente? Que sí, que sí, tontorrones y tontorronas Que ya me he hecho la base, no os preocupéis Ya me he hecho la base, por cierto Toda esta serie la estamos grabando por el YouTube morado Lo tenéis abajo en la descripción Seguidme, que es gratuito Y así no os perdéis nada de Omega Arc Y también mi Twitter, seguidme Eche, seguidme en Twitter también Que menciono cosas importantes del canal Vale, lo único que he dejado aquí Son los dinos Tengo que llevar todo lo de aquí Porque os voy a enseñar Os presento Esto es como los youtubers que se compran una casa, ¿no? Os presento mi mansión Por cierto, se está haciendo de noche Gama 3 Os presento Chan, 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 chan Mi mansión Aquí está guapa mi mansión Aquí está bonita mi mansión Está bonita, ¿eh? Idris, es un cubo pero más grande Quien diga que es un cubo pero más grande Directamente le voy a eliminar el comentario No Esas bromas no se hacen en este canal Tienes que decir ¡Wow! ¡Qué base más bonita! ¡Playing! Me gustaría vivir en ella, tal, no sé qué ¿Qué vas a hacer con esa base? Está muy guapa Invítame a comer un día Si pudiese lo haría Pero Es un prototipo Me falta todavía terminar varias cosas ¿Por qué? Porque me falta hacerme Mi zona En la que voy a tener yo Mi cuarto En el cual voy a poner Varios maniquíes Con diferentes sets Para poder equiparme rápidamente Irme a tamear Irme a matar O todo por el estilo ¿Vale? Y la verdad que me hice una base muy chula Aquí tendríamos la subida Me la hice con el ozo craft Por cierto Que es un mod que estamos utilizando Subimos por aquí ¿Vale? Y tenemos dos subidas Podemos subir por aquí Tenemos por aquí una terracita Para las vistas Que nunca se nos olvide Las vistas Las preciosas vistas Que tenemos aquí En esta pedazo De isla ¿No? Y luego por aquí tendríamos otra subida La cual te conduce directamente A mi base ¿Vale? Todavía no está terminada Ni mucho menos Aquí he puesto unas cuantas forjas Aquí he dejado al teranodón Haciendo fertilizante Ya tenemos 52 Tenemos aquí a los dodos poniendo huevos Tengo el otro dodo por aquí De hecho tengo que traerme Todos los huevos por aquí Tenemos varias mesas Aquí tenemos para hacer Los narcóticos Para hacernos fósforo Para hacernos cemento Que obviamente lo voy a cambiar todo Y lo voy a dejar Con neveras Eléctricas Todo eléctrico ¿Vale? Luego por aquí Me hice estas cosas del mod Que la verdad Son muy espaciosas Para meter cosas De hecho esto se ha ido otra vez A la porra Literal Porque esto se ha Ahí Ahí mejor Ahí mejor Que de hecho tengo que guardar esencias Porque tengo por aquí más esencias Que estuve farmeando ¿No? Las dejamos por ahí Luego Esto Para guardar las souls Muy importante Muy importante Para guardar Todas estas souls Y dejarlas aquí Organizaditas Que de hecho Esto luego se puede comprimir Y luego puedes elegir El tipo de soul Que quieres Para poder coger Básicamente ¿Vale? De hecho Paragon soul Tal No sé qué Las eliges Y las sacas No sé qué Y luego pues por aquí Tenemos más cosas Monturas Tenemos omega souls Que de hecho Aquí van Estas de aquí Que me cargué un par De omegas Tenemos cosas del mod Pociones Monturas Charms Que estos son los Los Lo diré Los charms Son como el amuleto ¿Vale? Para ponértelo Y te incrementen Las estadísticas Tenemos por aquí Armas y farme Armaduras Aquí tenemos Recursos raros ¿Vale? Como veis por aquí Y tenemos aquí Recursos normales Aquí los tenemos Los podemos comprimir Y luego podemos elegirlo Y no ocupas Los mil slots Que se queda todo En la nube ¿Vale? Tenemos aquí Los de los huevos La máquina del kibel Tenemos aquí Las mesas del mod Una herrería Aquí dejé un montón De blueprints Os hago un poquito De base tour ¿No? De hecho Aquí tengo un montón De planos Que ahora mismo Voy a quitarme Todo lo que no necesite Como por ejemplo Esto para que lo quiero Si es de 100 ¿Esto qué es? Un hacha de piedra 8 Habéis mandado cosas Por ejemplo Esto por aquí Me han dado cosas Cuadladón No me digas No me digas No me digas Que tenemos Un tiburón De cuatro cabezas Eso quiero tamearlo yo Porque me suena Cuadladón Es un tiburón De cuatro cabezas ¿No? Me suena que sí Yo quiero tamear eso De hecho tengo dos monturas A ver son pochas Pero bueno No es tan mal ¿No? De hecho voy a quitarme Todo esto Gazzarín Gazzarín Tull fuera Rifle de francotirador Fuera Fuera Montura de golem Fuera Ballesta Fuera Guantes de letra Fuera Este war bomb Me lo voy a quedar Aunque bueno Es pocho Y ya estaría Tengo un montón de caca En el inventario Que ahora mismo Me voy a quitar Y nada Aquí tenemos una neverita Aquí la tenemos Que soy bobo Y no he dejado Fósforo Darme un momento Aquí no Abajo Dame el fósforo Y hoy Chicos Y chicas Vamos a ir a tamear Dinos que nos faltan Porque si Me hacen falta Unos cuantos dinos De hecho Esto lo pillé de un gacha Plataforma de madera Para árboles Tengo una quest Que de hecho Tengo una quest Ya hecha Una misión Que vamos a coger A continuación Eh ¿Dónde está? Eh Quest Aquí Tenemos esta Teranodon Matar 100 teranodones Vale Esa es fácil Completamos esta Que ya la tenemos Y me ha dado Tres Paragon Souls ¿De qué nos ha dado Las Paragon Souls? Os preguntaréis Me ha dado una De Escarabajo Cántaro de agua Mantis Y Tapejara Un poco pochas La verdad Un poco pochas Siendo honesto Pero bueno ¿Esto qué hace? Dáselo de comer Un Tapejara Para darle 100% De stat boost Vale O sea que puedo subir A esas cosas De ahí ¿No? De hecho aquí Tengo un montón De charms Y de cosas Que obviamente Voy a quitarme De encima Voy a quitarme Toda la caca Del inventario Gente Y ahora Cuando me elimine De toda la caca Del inventario Ahora nos vemos Vale Me dejo La última montura Aquí Y os pongo En contexto ¿Vale? Tenemos que Tamear De las últimas Variantes Que me quedan Para tener Todos los huevos Porque me diréis ¿Para qué quieres Todos Playing? Bueno Hay una cosa Que se llaman Los únicos Que únicamente Necesitamos Todos y cada uno De los huevos Principales Para poder hacerlo Que obviamente Lo estáis viendo En pantalla Necesitamos Cosmic Elemental Eterial Guardian Mythical Nature Nightmare Rage Resource Summoner Unstable Y Utility De todos estos Los únicos Dinos que me faltan Para poder tener Sería Unstable Y Nature Así que En el vídeo De hoy Vamos a intentar Pillar Y tamear Dinos De esos Tipos Vale Ya tameé Yo el de utilidad Que me pillé Un trike Hembra De farmeo Como el Telerodón que tengo Arriba Básicamente Pero lo pillé Hembra Para que vaya Poniendo huevos Aquí lo tenemos Vale Aquí lo tenemos Luego también Tenemos que hacer Crecer A nuestro Craptor A nuestro Craptor Si Tenemos que hacer Crecer A nuestro Moñeguin Si Pero tenemos Que hacernos Tenemos que Hacernos La maravillosa E increíble Nani Para ello Vamos a cortarnos El pelo Otra vez Vamos a cortarnos El pelo Otra vez Porque necesito Pelo para hacer La nani Básicamente Vale Así que Vamos a Raparnos Ya que nos crece Rápido el pelo Pues bueno Nos rapamos Y tenemos Más pelo Vale Porque para hacer La nani Necesito Creo que 50 Era Si no recuerdo Mal Así que Ya tengo Bastante Tengo Pues 60 Ya puedo hacerla Nani Creo A ver que nos pide Nani Vale Son 50 Así que podemos Hacerla Podemos hacerla A la perfección Porque tenemos Que Hacer crecer A nuestro Craptor Que lo pondremos Yo creo que Al final Del episodio Para que vaya Creciendo Y en los próximos Episodios Pues probaremos A nuestro Craptor Pero os tengo que enseñar Una cosa en particular Os tengo que enseñar Una cosa en particular Voy a subir el gámbago Que si no No vais a ver nada Os tengo que enseñar Estoy haciendo tiempo Vale para que Se vaya la noche Y poder ir tranquilitos Porque si no Luego no nos vamos a ver Vamos No vas a ver Ni un pimiento Vamos a ver Básicamente Os tenía que enseñar Yo una cosa Y era Que Han metido Cosas nuevas En el mod Y por cierto Nos han dado Nos han regalado Una tarta Que Para el que no vio El episodio En el cual me comí Un trozo de tarta Que nos salió Y Dimos a luz Al grande Del Craptor Nos han dado Una tarta entera Que Básicamente Es La pieza de tarta Por 8 O sea que Nos van a dar 8 dinos 8 dinos De estos De los Craptor De los de caca Básicamente Pero Pero Metieron una nueva actualización La cual Uy perdón Que me he hecho TP Sin querer Han metido Dinos De caramelo Dinos De caramelo Que de hecho De hecho Un suscriptor Me ha dicho Que me iba a dar uno Para probarlo Así que lo probaremos Vale Pero Nuestra Nuestra Opción Va a ser Farmear Hasta tener Esto 8 candy corn Y 160 soul shards Que no se Que te lo da Tendré que preguntar Vale Así que necesitamos Maíz Hay que Hacernos La plantación Ya Nuestro huerto Que lo haremos seguramente Detrás de base Y Necesitamos Huevos Omega Omega essence Y un pastel Vegetal Y 10 fragmentos De magia 10 fragmentos Mágicos Así que Tenemos que hacernos Un caramelo grande Para poder Sumonear Esos bichos Antes de nada Antes de nada Vamos a irnos Han eliminado Todo lo que sería Los dardos Para poder tamear Con Con el lanzarpones Una lástima Una lástima Ahora solo se puede Con el warp bow Y con esto Que de hecho Me puedo hacer De estas flechas De las omega Puedo hacerme Solo una De hecho Antes que nada Yo tenía Trepa acá Esto lo pongo Directamente aquí Y diréis ¿Por qué Playing? Pues básicamente Para poder hacer Más flechas De metal A ver Seguramente Os de toque Muchas cosas De las que haga Pero obviamente Como esta Está inclinada Pues obviamente Tengo que poner Las cosas torcidas ¿No? Vamos a pillar Un poquito De gasolina ¿No tengo? ¿Desde cuándo? La tendría abajo ¿Verdad? Creo que está abajo En el En el La forja Creo Porque puse a hacer Un montón de gasolina De hecho Aquí tenemos ¿Puedo llevarme Todo esto arriba? Sí De hecho Me llevo todo Me voy a llevar Todito Y esto Me lo subo ¿Y por qué Le subes solo una? La única que tengo Tengo dos arriba Pues me subo una O sea Uno más uno Dos Vale Voy a poner Esta aquí Esta aquí Vale Y vamos a poner aquí Esto a funcionar De hecho Le voy a coger la mitad Encendemos Y hacemos 50 si puedo De estas Vale No tengo polímero O sea que no puedo hacer ninguna Así que tengo que ir a farmear Polímero A la zona De las avispitas ¿Vale? Así que ya iremos Así que luego hago más Eh Más que nada Vamos a hacer Bueno Puedo hacerme flechas de estas también O sea tengo 5 Tengo 2 Puedo hacerme 11 flechas de estas De las omega Así que vamos a hacerlas Y ya está Tampoco hace falta Hacer de las de metal Llevamos todo esto Vamos a dejar aquí Eh El aceite Dejamos aquí Todo el metal Esto también Y dejamos por aquí El carbón Y ahora que es de día Nos vamos a ir A El redwood Porque he preguntado Por el chat A ver donde querían que fuese Y me han dicho Que tengo que ir al redwood Así que vamos a ir al redwood De una Pero antes Vamos a ponernos Los puntos Pertenecientes aquí Y nos vamos a ir al redwood Por cierto Tengo solo 22 Necesito Un bicho nature Y un bicho Unstable Así que Voy a ir yendo Para el redwood Si vemos algo interesante Por el camino Pues ahora nos vemos Si encontramos Un colo Sus tilacoleo Me voy a tirar De cabeza Por el Que por cierto Aquí ya tenemos que ir Con un poquito de cuidado Porque en los árboles Habita La desgracia Habita El peligro De todo el mundo Habita El increíble Tilacoleo Así que vamos a ver Si encontramos Un tilacoleo A ver No hago ascos Ni un alosaurus Ni a un tilacoleo Ni algún bicho Que viva por aquí Yo soy sincero No le hago ascos Míralo Alfa siren Pero no No tengo alfa Hay que Tener mucho cuidado Fijarnos En los árboles Como podéis apreciar Ahí hay uno Porque como se me lance Uno encima Cagamos Y de hecho Yo creo que va a ser Lo que va a pasar Aunque podría ir Soy bobo Podría ir con el invisible Porque no nos detecta Ahora que lo pienso Podría haber pillado El El trasladón Invisible Y así no nos detecta Todos los tameros Tengo que realizar Aquí Pero ponte a buscar Tú Un tilacoleo ¿Qué es eso de ahí abajo? Un terror Bird Vale Pero yo necesito Que sea de nature Un osito también Un osito también Entra ¿No? Un Prime familiar Unidad de defensa Ostras Me estoy metiendo En terreno Pantanoso Diréis No Te estás metiendo En terreno Frondoso Porque estás en el Redwood Bien visto Bien visto Bien visto Porque no estamos En el pantano Obviamente Vale Habrá algún tilacoleo Que reúna Las condiciones Que yo necesito Colossus Diplodocus Es enorme Es Colosal Nunca mejor dicho Podré encontrar Un tilacoleo Que reúna Las condiciones Que yo Necesito Porque si no Tenemos que ir A otro sitio Un Rex gigante Tampoco me Le hago ascos O tenemos que ir Mirando Beta zombie Unidad de defensa A ver si pillo Una unidad de defensa O también Puedo ir a un sitio Que si no vemos Ninguno Y Que no sé si estará Vacío ese sitio Podemos ir a probar Suerte A pillar Un dino Super 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 Raro Que nos puede salir Pero claro Si ya ponemos De concepto Que necesito Un tío específico Que haga Esas cosas Y Es un dino raro La cosa se puede venir Un Bueno Se puede ir un poco De madre La verdad Que necesite Un bicho en concreto Que reúna Esas características Y que encima Ese bicho Sea raro Porque puede ser Un poco Raruno La verdad Puede ser un poco Rarunillo Mira un castor Castor dimensional Pero es alfa Es que tiene que ser De tier básico Así que nada Voy a dar vueltas Hasta que encuentre Uno que reúna Las condiciones Y cuando lo encuentre Pues Ahora nos vemos Gente Siren Siren tech Willy rino Acabo de encontrar Acabo de encontrar Gulli rino Tech Acabo de encontrar Un gulli rino Tech Que le den dos duros A lo que estoy Buscando Yo quiero este cacharro Y lo quiero ahora Es tech Yo lo quiero Perdona Trae pa'ca Hombre no Hombre no Yo lo quiero Son dos De kivel mítico Encima Steak Y con lo que me gustan A mi los rinos Pa'lante Dos míticos No Vale Vamos a ello Vale Me han dicho Que en la grita De los grifos Siempre Bueno Eso es siempre A lo mejor Puede ser Incierto Siempre hay tilas Podríamos ir a mirar Pero claro Es que al final Me voy a atamear Un grifo Que también podría También me sirve Mítico Necesito dos Dos de estos ¿No? Los hacemos Yo quiero mi rino Tech Pero ya O sea Lo quiero Ya Voy a darme una vuelta Por el Redwood Porque hemos visto Lo del Fenrir A lo mejor puede haber Otro Fenrir Ahí O me voy al sitio Donde yo Sé que están allí Así que eso Pillo Al Willy Rinotec Lo quiero Porque además Yo creo que va a ser potente Y va a meter bastante Lo probaremos Lo probaremos Vale Falta Que coma Uno más Mientras tanto Voy visualizando Omega Eruption Mira ese de Nature Pero es que Show Mammoth Vamos a pillar A mi querido Teranodon Y voy a buscar Si no me voy a donde están Los Fenriers A ver El Fenrier sale del Piggyback Del lobo Vale Ya lo tenemos Me lo llevo Lo probaremos Hay que salir Los Dinos Tech también Imagínate que me encuentro Un Shadow Mammoth Me voy De la vida De todas formas Me vale cualquier Bicho Omega brutal Los Desmodus También salen De hecho Podemos mirar De donde salen Los Desmodus Ahora que lo pienso Stone Beta Pearl Void Wyrm Es un Void Wyrm De perlas ¿Puedo también Arme ese Void Wyrm? Beta Resilient Creo que puedo Vampire Lightning Storm Es elemental Mi querido Watson Knockback Lobo Molaría pillar El Void Wyrm Ahora que lo pienso Es que claro Ya nos estamos metiendo En terrenos pantanosos Que está guapo Todo Y claro Ultimate Bogeyman Beta Metal Megalóceros Es que claro Ya aquí es un Battle Royale Hasta la Argentavis Stone Void Wyrm Claro Yo creo que los Void Wyrm Saldrán de los De los Void Wyrm Normales ¿No? Pygmy Ultimate Pygmy T-Rex Alpha Es un bicho Súper 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 Exclusivo ¿Dónde está? ¿Dónde lo he Tagueado yo? ¿Dónde lo he Trackeado yo? Ultimate O sea Igual está por aquí Arriba Pero es Un Rex Alpha Pygmy Y Ultimate O sea Tiene que estar por aquí Pero me detalla Ahí a pegarte Quita Quita Podríamos ir a por el Void Wyrm Lo mismo puedo Tamear al Void Wyrm ¿Cuánto? ¿Cuánto de De esto pedía? Es beta De recurso Que también necesito Voy a mirar ¿Cuánto pide? Por un casual Pide 3 ¿Podría hacerme yo 3? Ahora que lo pienso De hecho voy a bajar el Gamma 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 2 Con 8 Para que se vea ¿Qué cosa es? Las 7 A ver si lo podemos tamear Vale Ya estamos por aquí Al final Tameo Todo lo que quiero Y al final No tameo Lo que necesito Classic Playings Classic Playings Literal Era de Resource Resource beta ¿No? Beta ¿Puedo hacerme 3? El caso es que puedo Hacerlos El caso es que Lo voy a hacer El caso es que Lo voy a hacer Y me va a dar Igual todo De hecho Dame las más tochas Vale Vamos a intentar Tamearlo gente Al final Tameo todo Lo que tengo Que Lo que no tengo Que tamear Y al final Me voy Sin lo que necesito Me hay un brutal Pero claro Ese no lo necesito Ven aquí Le fallo ¿Cómo no le he dado? Vale Le he dado otra Le he fallado dos Porque soy malísimo Ahí le he dado otra Ya se tiene que dormir Con eso ¿No? Duérmete Se dormía Me llevo el Esto tiene Esto tiene que pegar Bastante Y es hembra Que bien Se me va a poner Más huevos Que bien Que bien Ahora solo falta Encontrar lo que necesito Que bien Que bien Que bien Bueno Ya tenemos Ya tenemos De futuros episodios Tenemos que probar Al rino Tenemos que probar De hecho ¿Hay alguna poción De comida? Eh Hunger potion Creo que no hay Wake up Night vision Espiritual Magifying Crafting No hay No hay ninguna Taming potion Pero me pide 15 esencias No, no Eso no lo voy a hacer Son 15 esencias De las tochas Que de hecho Esto es Un poco pocho En plan Que necesites Esencias ultimate Que es Un tier menos que el omega Me parece un poco pochete Un poco pochete Un poco pochetino Pero bueno Esperamos a que se tame Gente Vale Ya estás tameadita Que bonita eres Es que es preciosa Blanquita tío La probaremos Bueno ya empiezo A tener betas Cuidado conmigo Que ya empiezo A tener betas Pero Necesitamos Un bicho Un estable Y un bicho Nature Vamos a buscar Me voy a ir al desierto Con vuestro permiso Vamos para el desierto Gente Voy a pasar primero Por La zona Que nosotros Conocemos Volátil Es un estable Pero No me sirve Ultimate Rage Elemental Kibble Pearl Teranodon Gorgon Raptor Alphazomb 6.000 Ultimate Necromancer Spiritual Blizzard Mira Este es Nature Es que es un Bronto Y es macho Spiritual Raptor Familiar Raptor Fenix Otro Blizzard Es que claro Es que son Pochetes Fire Raptor Mamala Que se está liando aquí Bueno yo Si se matan Dármelo Dármelo Este Por fin Si mata Omega Me pillo La soul Del tirón Lo va a matar El raptor Que ha tirado Ah Carne Bueno Ya hemos Ya hemos Arrapiñado Vámonos a por Al desierto Si encontramos Un bicho De estos Leche A ver Vamos a mirar En las cuevas Se han usado Me ilopillo Pero hay que tener cuidado Porque aquí podemos morir Digo Que es eso de ahí Es un fiume Vale Aquí está la primera cueva Que quiero pasar A mirar Si hay por aquí Algún Bichete Para poder tamear Esta es la cueva Pero alguien No alguien Hay un shadow main Lo hay Lo hay Dimensional Vale Como saco yo A estos becerros De aquí Familiar dientes de sable Ostras Espérate Que este Se acaba bichos Ultimate rage Vale Me lo tengo que cargar Tengo que matarlo Ojalá Es que hay shadow mains Dentro Quiero uno Quiero un shadow main Mira Aunque no Tamemos Ningún bicho Un stable O algo de eso En el siguiente Podemos ir a mirarlo Quiero un shadow main Lo siento Lo quiero ahora Eh lag El lag Pues ya era hora Mamá Vale ¿Puedo sacar de ahí A las bestias? Mi pregunta es Si yo tiro a un random ahí Una net ¿Me vendrán los bichos? Hay un bicho de loot Por ciento dentro He dado a uno Me cago en Y encima su ultimate Mira el de loot Loot dientes de sable Hay que matarlo Mira, mira como salen todos Mira como salen todos Beta Prime Nada, tengo que fijarme Si hay uno normal Tiene que ¡Oh! ¡Pero cacho! Lo quiero ¡Qué bonito! ¡Oh! Beta brutal Beta Beta Solo hay betas Good Warp Lightning Reflectivo Siren Otro beta Otro beta Otro beta ¡Oh! Solo hay betas Spectral Prime Está plagado este sitio Banshee Companion Good Warp Podríamos también Al dientes de sable Gigantesco Es que es brutal Todos los bichos gigantescos Me gustan Y no quiero entrar Porque tenéis Entra Cagón Si entro Sabéis que No salgo de ahí ¿No? Armored Shadow Mane Pues en niveles Un poquito Pochetes También te digo ¿Qué pasa aquí? ¿Pero Y este sitio? Alfa Reflective Fire Escarabajo Stone Unstable La tenemos ¿Sabéis el problema De esto? Que probablemente Vayamos a morir ¿Tú qué eres? Pues estas son las Me las voy a llevar lejos Porque claro Yo necesito Pillar La que está en el suelo Y de hecho hay Colossus Titaromirma Me voy a tamear Las dos Quiero La colosal Y quiero la otra Quiero una hormiga gigante Y la quiero Ahora Me voy a llevar a estas Lejos Aunque no tienen mucha vida Bueno, sí Como me den con una habilidad suya Cagamos Voy a tratar de llevármelas lejos Es que aquí hay más Es que esto está petado Vale Voy a hacer la táctica 4-8-5 20-24 Vale, por favor Dejadme Dejadme vivir Beta metal ¿Podré también A la grande A la gorda Y a la otra? Yo digo no ¿Vosotros qué decís? ¿Que sí? ¿O que no? La gorda la quiero Es que es enorme Es que es enorme Ven aquí hormiga Toma En el culo En el culote Vale, ahora necesito La unstable ¿Dónde está la unstable? Me deja en paz ¿Eh? Self destructive Ahí está Porque la unstable La necesito Vale Necesito Uno Mythical Y uno unstable Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Uno mythical Y uno unstable Vale Bueno, al menos Hemos tameado un bicho Que necesito Al menos Uno mythical Un unstable Bueno, al menos algo es algo Hemos tameado una hormiga Ahora nos falta solo pillar El de naturaleza ¿Podré? No sé si podremos No sé si podremos Igual muero aquí Voy a llevar esto por si acaso Para dejarles neteados No Ni se te ocurra Ostras ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Déjame en paz Watchin Claro que a esto no se les puede Me cago en todo Ah, por cierto He encontrado un truco De que De que si le pegas En plan Le doble stuneas Y le puedes pillar Eh... Le puedes hacer mucho más daño Pues yo la hormiga esta gigante La quiero Obviamente De hecho la quiero Y esta también Vale ¿Qué está pasando? No te peles Que si no te pierdo Me cago en Todo lo cagable Menos mal que los hemos tameado Menos mal Como me ha desaparecido el inventario Me voy a rayar muchísimo Me voy a rayar muchísimo De hecho creo que no vamos a tamear nada más Y vamos A hacer el reinado de mojoncín Vale, tenía Soul Scream Santuary Tengo todo esto Vale A ver, hemos tameado cositas Hemos tameado La Cell Destructive Vamos a probarla Pero lo que pasa es que es más lenta Que el caballo el malo Vale ¿Qué hace el Self Destructive? Ha nacido para vivir Ah, vale Solo muere cuando muere Solo muere cuando muere No, solo explota cuando muere Sí, solo muere cuando muere Claro, obviamente Si se muere Posiblemente se muere Plane, hijo Vale, luego tenemos La Colossus Que sí, sí Es que mira, mira Mirad el contexto Titanomirma Chiquita Titanomirma Cuando toma un Petit Swiss ¿Esto cuánto meterá? ¿Puede saltar? No Pero cuánto meterá este cacharro A ver Contra este no Que este Spray Me lo puede reventar Contra un Dodo Por favor Debe decir que es chiquito Dodo y Dodo Vale A ver Nada, tengo poquito Mete 169 A ver Con la habilidad 611 A ver ¡Quito de medio! A ver No es la gran cosa Pero es Un hormiga gigante ¿Quién no quiere tener Un hormiga gigante En su casa? A ver Yo no, la verdad ¡Ostras! Que salí volando Sí, sí Tú ven Tú ven Ya verás lo que te pasa Espabilado Por poco no le doy Por poquito no le doy Hemos tameado también Ah Es que este Este yo lo siento mucho Pero este sí que tiene que Metir unas hostias Este tiene que Metir unas toñas El Void Wyrm Beta Es que mirad Qué preciosidad de bicho Es que mirad Qué preciosidad De bicho Es que es precioso Como tal No tiene Creo que ninguna habilidad Solo me produce Perlas Pero Este debe de meter Una brutalidad A ver Vamos a probar Esto no No me acuerdo Lo que hacía El Ah, sí, sí Sí, sí Hace Hace dañito 1300 Que mete Poca broma Con el Con el cacharro Este Knockback Combi Poca broma Con el Void Wyrm Zombie Zombie He visto Un bicho único Aquí He visto Un bicho único Ponía Unique Kibble Este Co-leader Eso es lo que Estábamos hablando El bicho único Estos son los Bichos únicos Hostia Que este Es guay Espérate Que este Me revienta Beta Cloner Pluminoso Ah, no Es el Teranodon Que me ha dado Puedo matarle Yo creo Bueno, no tengo Mucha vida Espérate Vamos a curarlo Le metemos aquí Esto Un poquito más De estamina Más vida Para que tanque Y daño Me han dado Meto 1400 A ver Lo bueno Que estoy hecho De perlas Por cierto Ahí hay un Drop Y por cierto Es verdad Que había lo de mi base Una caja que tenía que abrir Ahora vamos a ello ¿Esto para farmear? Que rico Que rico Para farmear El Void Wyrm Que riquito A ver Que nos pide esto 77 ultimate No tengo Pero lo que si tengo Son de las básicas Que de hecho Vamos a pillar básicas Vamos a abrir La caja A ver si sigue estando Y Por cierto Que si Que muy bonito Este Pero también Que no se se olvide Que hemos tameado Un increíble Rinoceronte Tech O sea Cuidado con este Que es brutal También Este hay que probarlo Más en profundidad A ver que hace Porque el Siren No me queda claro De lo que hace Variante Mythical Siren Posee la habilidad De Dejarlos pasivos ¿No? Tiene que meter mucho Este Tier Vale Vale No reaccionan Al daño En este tiempo Este tiene que meter Unas toñas Y además Tech Tiene que meter Unas toñas Que vamos No os hacéis una idea Vale Voy a por las esencias Básicas Eran 255 Voy a pillar 300 Y ya está Si tengo Tengo 691 Vamos a abrirlo Estaba aquí creo Vamos a buscar Estaba por aquí Si mal no recuerdo Míralo Está aquí La he encontrado La he encontrado A ver que nos da Soul Shard Bueno Soul Shard Chest Shard Que no sé que es 88 Soul De recursos De ETH Al 100 Una montura pocha A ver Lo que nos ha dado Es muy pocho Pero yo creo Que ya por esto Es worth it Porque te quita Un montón De farmeo Tío Es worth it A ver Es básico Sabiante te va a dar Cosas básicas Pero un ultimate A saber lo que te da Podríamos Matar al Bronto Para ver si tenemos Más cajas por aquí Pero tenemos que hacer Al mojón Es verdad Hay que dejar creciendo A mojón Que no era mojón Era moñigín Hay que dejar A moñigín creciendo Vamos a hacer La nani primero Vamos a dejar A moñigín creciendo Para probarlo En próximos Episodios Vale Porque moñigín Siempre está En nuestros corazones ¿Dónde está? Está aquí Vale Vamos a hacer El La nani Raudos y veloces Y el legado De moñigín Reinará dentro De poco Tiene que reinar Moñigín De hecho Moñigín Te voy a dejar Aquí Con la nani Idris Vaya dinero De mierda Literal Vaya dinero De mierda Porque obviamente Es caca Es caquita Es caquita Es caquita Mirad Es que es caquita Mírale que bonito Es mi craptor Que bonito Es mi craptor Te daría un beso Pero es que Lo mismo me lleno la boca Un poco de 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 caca ¿No? No No te voy a dar un beso Uye Vale 70 de miel Tengo que ir a por más miel O sea que me tengo que ir a farmear Ahora al Al sitio este Activamos esto Y que vaya creciendo Y que le dé Impronta Al bichín Y ya estaría Recordad que Este bicho Me nació Del pecho Moñiguín Nació De mi pecho Salió de mi pecho Moñiguín Y es un bicho Súper bonito Que por cierto Tenemos que abrir la tarta Tenemos que abrir la tarta Pero la abriremos En futuros episodios ¿Eh? No ahora Eh Lag Metemos esto aquí Tengo que ir a por miel ¿Eh? Tengo que ir a por miel Vale Vamos a matar al Bronto A ver si puedo Con él Con el Boilworm Y así lo subo De nivel Eh Más daño Me produce perlas Pasivamente En el inventario Cuidado con eso A ver Podría matar al Colíder ese también Porque el Colíder me da Una esencia De cada Pero ¿Dónde ha ido? El Colíder Es precioso Mi Boilworm Me da igual Lo que me digáis Es precioso Pues no es donde se ha ido Se había ido para allá Igual lo han matado Igual ha muerto Que puede ser Lo más probable ¿No? Me pudiera matar Al 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 Esmilodón A ver Lo malo es que me van a venir Todos los dinos Habidos y por haber Y me van a reventar Alfa Ice Gorgon Teranodon Pero yo creo que igual Me los tanqueo Soy de perla Lo malo es que Me pueden Le meto 160 Es que le meto Muy poco A ver si me cargo Al Parasaur Joya Pero es que hay un Ultimate Es que el Ultimate Me va a dar Para el pelo El Ultimate Este me va a dar Para el pelo Este de aquí O quizá no Bueno a ver Tiene mi misma reducción De daño O sea Es probable que sí Vale Este fuera Es que me lo quiero Llevar lejos Por si acaso Porque el Parasaur No se va creo Va acá Mete 44 Yo creo que le puedo matar Yo creo que le puedo matar Lo que pasa es que Voy a tardar un siglo y medio Para matar al maldito Bronto 3000 años más tarde Lo que pasa es que Tiene mucha reducción De daño Al igual que yo Y por eso tardo tanto En matarlo Ahí, ahí Dale caña A chicharrale ¿Por qué no he pillado? ¿Estamina? ¿Estamina? Ahora Han tomado por saco 835 Pues las bombitas esas Que suelto Cuidado, eh Meten bastante Vale Ya queda poco Para poder destrozar A este Mostrenco Que pesado es Me estaba llevando A todos los dinos Para que me matasen Hala Vale, ahora veo Los estos Estos en el mapa Se supone Se supone En verde Míralo Ahí hay uno Allí hay otro Ah no Que son Son los estos Mira, me salen así En nuestra casa En nuestra casa En nuestra humilde morada Y la verdad Lo veremos en futuros episodios A ver que papel Desempeña Porque es alfa Es un tier más alto Que este Que este Voidwim Así que meterá yo creo Que un poquito más ¿No? Hemos tameado Hacemos recuento Hemos tameado Dos titanobrimas Una gigante Una colosal Una Que se muere Beta todo lo que haga De su paso Hemos tameado Al rinoceronte Tech Y hemos tameado También a este Increíble Voidwim Beta Que ya estamos empezando Con los beta Y poco a poco Iremos incrementando Los tiers Así que lo he dicho Agradecería mucho Que reventaseis el botón De like Si os sigue gustando Bueno Si os sigue gustando No Si os gusta Omega Ark Ya sabéis que abajo En la descripción Tenéis mi youtube morado Seguimos por allí Muy importante Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo A ver que aventuras Nos separan Adiós chicos